Mi nombre es Chorchetti. He viajado al centro de la Tierra. Mi cuerpo y mi mente vivieron cosas únicas. He atravesado el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Lo imposible se hace posible en el intraterreno. He visto mi esencia. Solo os puedo decir que mi vida ya no es la misma. ¿Cómo llegar al centro de la Tierra? ¿Y si me dice que yo, yo soy incapaz de ir con él? Él me hubiera. ¡Ese me supo grabar y me c politician. En la expédición. Todo empezó como un juego entre amigos. Nos propusimos viajar al centro de la tierra. Al principio todo parecía irreal y delirante. La búsqueda del portal nos llevó mucho tiempo. Hasta que un día encontramos la puerta al interior de la tierra. Y todo cambió. El abajo se convirtió en arriba. Nuestros cuerpos y mentes empezaron a vivir cosas únicas. Nuestra concepción del cosmos se murió. Y nació una nueva idea de nuestro universo. Mi nombre es Hans. Fui el guía de esta expedición al centro de la tierra. Mi labor no fue por conocimiento sobre nuestro destino sino por mi carácter decidido y valiente. Nada sabía yo sobre el centro de la tierra pero si tenía claro que era el tipo de persona que podía estar al frente de tamaña aventura. El viaje al centro de la tierra es un laberinto. La entrada es un estado físico y mental. Al principio todo parece igual a la superficie. Y luego las cosas cambian de color. Después todas las formas se alteran y se pierden los límites. Todo se convierte en sonido. Todo se vuelve vibración. Nunca me gustaron las fábulas ni los cuentacuentos. Siempre fui hombre concreto y de pocas palabras. Pero lo que viví en el centro de la tierra cambió todo lo que creía y pensaba del mundo. Sonará afabulador y cuentero. Me verán como un mentiroso. Todo eso ya no me importa. Debajo de nuestros pies hay un mundo extraordinario donde el tiempo no es tiempo. Son el dien, pan 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 Gracias por ver el video. 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 Pocos creen lo que he vivido y visto. Eso ya no me importa. Lo único que vengo a decirles que debajo de la tierra hemos encontrado al ser más maravilloso, que nos ha mostrado que debajo de los pies existe un mundo que vive en paz, sin guerras ni catástrofes. Este ser nos ha demostrado que la destrucción es algo posible en la superficie pero que en el centro de la Tierra reina la más absoluta concordia, sin odios ni muertes. Lo llamamos Ekoalien. Este ser nos abrió las puertas a una dimensión donde todo es amor. Solo amor. Ekoalien Todo debe estar equilibrado. La naturaleza está equilibrada. Los animales viven en armonía. Los humanos no han aprendido a hacerlo. En el centro de la Tierra no se experimenta el dolor. Es un estado de renovación constante. Cuando se está en la superficie, se puede sentir el dolor en la carne, se puede sentir el dolor, se sufre. En la dimensión intraterrestre, no se siente. Solo hay felicidad, una sensación de bienestar. El centro de la Tierra es sereno. Pero es afuera donde está el problema. Los humanos solo pueden ver el exterior, pero se puede ir mucho más adentro. El miedo es un derroche de energía. Impide a las personas cumplir con aquello para lo cual están en la superficie. Todo es energía y se malgasta tanta. Los humanos no han aprendido a hacerlo. Continúan destruyéndose a sí mismos. No hay armonía en lo que hacen. La naturaleza está en armonía. Es energía y vida. Los humanos solo destruyen a la naturaleza y a otros humanos. Con el correr del tiempo, se destruirán a sí mismos. La Tierra es una nave espacial. Todos somos astronautas viajando por el universo. Marciano, alienígena, extranjero, extraño, viajero, refugiada. ¡Istos de guerra! ¡Para la guerra! ¡Arrítame la guerra! ¡Para la guerra! Gracias.